Bienvenidos a este microcurso denominado formación por competencias, el curso consta de cuatro momentos de trabajo, el primer momento en donde abordamos el concepto esencialmente de competencia y por qué la formación por competencias, el segundo momento tiene que ver con la definición de competencias desde una perspectiva bersteniana y los elementos que la conforman, el tercer momento está centrado en el desarrollo de la comprensión de estos elementos en torno al análisis de algunos de los estándares curriculares de las áreas, entonces identificamos en cada una de las sentencias de competencia que hay allí los elementos y el último momento tiene que ver con el diseño de actividades de aula y el uso de estrategias didácticas para el desarrollo de las competencias de formación. En este primer módulo nosotros vamos a abordar la importancia de la formación por competencias y espero que al final puedan dar cuenta de cómo en la institución educativa donde ustedes realizan su práctica profesional docente, su práctica de formación educativa, puedan señalar cuál es el proyecto de formación por competencias que subyace allí, dado que en la legislación colombiana es el sentido de la misma. Entonces, ustedes, bienvenidos. Voy a compartirles aquí la presentación que hemos preparado para esto. Bien, este primer módulo, bueno, como la totalidad del curso, está pensado para que usted pueda llegar a llegar a una comprensión genérica del sentido de las competencias de formación educativa. Nuestra primera intención formativa aquí es determinar por qué las competencias son de carácter obligatorio en la formación colombiana, donde está eso estipulado. Entonces, vamos a trabajar la presentación. El primer punto tiene que ver con este propósito del todo del curso. Entonces, al final usted será capaz de diseñar actividades de aprendizaje para el desarrollo de las competencias de formación en su escuela, en su institución educativa. Para eso, pues vamos a estudiar esos contenidos y esos temas que están allí presentes, porque un currículo por competencias, que es este primer módulo, que es una competencia, cómo se desarrolla una competencia, cómo se evalúa una competencia y finalmente el diseño de competencias. Para cada uno de estos habrá una presentación. Listo, entonces nuestro primer módulo tiene que ver con el currículo por competencias. En la ley general de educación, en el decreto 1860 y en otros documentos reglamentarios de la ley colombiana, aparecen una serie de definiciones sobre currículo. En el caso de nuestra propuesta de formación el día de hoy, le proponemos este concepto. El currículo es un dispositivo cultural de selección, representación y acción educativa, teniente a la formación de la persona y a la construcción social de la misma. ¿Qué significa esto? Entonces, cuando nosotros pensamos en la organización de un currículo, hemos pensado en un elemento que representa nuestro contexto cultural, que da una visión general de lo que queremos ser como sociedad y por eso es un dispositivo cultural. Entonces, ese es uno de los dispositivos culturales para poder convertirnos en un sujeto social útil, ¿sí? Para poder vivir en esa sociedad. Cuando digo útil, no lo estoy viendo en términos instrumentales, sino que tengamos unos valores, unas formas de comportamiento, unas conductas, una ética, que seamos respetuosos de unas condiciones políticas, pero que podamos también aprovechar la producción de conocimiento cultural, intervenir en ella, dinamizarlo, así mismo como la producción de riqueza. Entonces, como dispositivo cultural, esta institucionalidad que se da a través del currículo nos permite construirnos entonces como un sujeto social, instalarnos allí. Esto lo dinamiza la escuela. Por eso es importante entonces que la escuela o las instituciones encargadas del tema educativo en un país hagan una selección, una selección de aquellos elementos que son importantes tener para poder vivir en esa sociedad y a partir de allí podamos hacer una representación de cómo serían las dinámicas de actuación para que esa persona pueda vivir en esa sociedad. Entonces, a eso le llamamos generalmente plan de área, plan de asignatura, referentes curriculares, como los llama el Ministerio de Educación Nacional en Colombia. Y finalmente viene la acción educativa, que es el ejercicio ya del docente en la escuela, en el salón de clases. Entonces, esta acción educativa, representación y selección es esencialmente para construir un sujeto, una persona que sea capaz de vivir en sociedad, pero que pueda dinamizar la cultura, que pueda dinamizar la sociedad. Entonces, por eso este dispositivo cultural tiende a la formación de la persona y a la construcción de una sociedad. ¿Listo? ¿Cómo se hace ese elemento de representación y selección? Entonces, lo primero que hay que mirar es que la selección está sobre los saberes fundamentales que se quieren construir para esa sociedad. Entonces, si vivimos en una sociedad, ya lo veremos más adelante, una sociedad agraria, pues habrán un tipo de saberes que serán necesarios o unas prácticas que serán necesarias, distintos de si vivimos en una sociedad industrial o si vivimos en una sociedad de la información o si vivimos en una sociedad 4.0, como la llaman ahora, o 5.0. ¿Listo? Y eso genera unos modos de entender las escuelas y entender los ambientes de aprendizaje y entender la formación esencial del sujeto. Define además los núcleos epistemológicos sobre los cuales se construye el conocimiento y hace una representación de eso que el núcleo científico ha determinado para poderlo bajar a la escuela. Y finalmente, la acción en el aula, que define también el perfil del maestro y el perfil de la escuela, el tipo de institución educativa que se quiere para esa sociedad y el tipo de maestro que se requiere para esa sociedad, para formar a esa persona. Entonces, en esta diapositiva usted puede observar al menos cuatro tipos de sociedad. La tercera ola está basado en un texto que se llama La tercera ola de Alvin Tocher, es un texto de 1970 donde este autor señalaba que nuestras sociedades han pasado por tres grandes momentos, una sociedad agraria, que estábamos en un momento de sociedad agroindustrial y que pasaríamos a una sociedad de la información y del conocimiento. Esta sociedad de la información y del conocimiento es lo que nosotros llamamos hoy en día sociedad computacional. Entonces, Alvin Tocher planteaba eso. Yo a eso le he agregado a una sociedad anterior que es la sociedad nómada. Entonces, tenemos estas cuatro sociedades, estos cuatro tipos de sociedades. Entonces, hay una condición social en la nómada y es que obviamente hay un tipo de organización que está regido por unas comunidades muy pequeñas en donde el conocimiento predominante era un conocimiento de carácter técnico asociado a la fabricación de artefactos, a la recolección de alimentos, a la caza, a la guerra, ¿cierto? Y entonces, la forma de riqueza estaba centrada en la apropiación de esos frutos naturales. Cuando el hombre se asienta y establece organizaciones ya más sociales, la formación de la riqueza o los modos de producción de riqueza están asociados a la explotación de los medios naturales mediante fuentes de energía motriz, muscular, eólica, hidráulica, ¿sí? Esencialmente landurales y la riqueza estaba representada en la propiedad privada, especialmente en propiedad en relación con la tierra. Entonces, de allí las conquistas, de allí la necesidad de expansión. El conocimiento sobre las técnicas, procesos cultivos, domesticación de animales, era el conocimiento necesario, las competencias necesarias para vivir en esa sociedad. En una sociedad industrial, la producción está basada en el intercambio de bienes materiales, producidos a través de procesos de fabricación de carácter industrial, y entonces la riqueza está dominada sobre los medios, sobre los recursos naturales y sobre los medios de producción. Ya no es la tierra el sistema de producción de riqueza, entonces, sino la fábrica. De allí que los conocimientos esenciales para vivir en esa sociedad sean conocimientos de carácter técnico, centrados en la manufactura y en la producción industrial. Las competencias eran las competencias orientadas a la producción, ¿cierto? Muy técnico y instrumental. Finalmente, esta sociedad de la información, o sociedad del conocimiento, la forma de producción de riqueza es la venta de servicios intranquibles. Facebook, YouTube, Twitter, todas estas redes sociales son una forma de producción de riqueza, ¿cierto? Y está basada en la información y las vías de procesamiento de esta información, las vías de distribución de la misma. El saber, entonces, se constituye en un poder, en una riqueza, y por lo tanto, tener ese saber significa ser rico. El conocimiento esencial para este tipo de sociedad, el tipo de competencia está centrado en la producción de bienes intranquibles a través de la información. Entonces, ¿cómo coger esta información, volverla a un conocimiento, y ese conocimiento explotarlo a manera de riqueza a través de las TICs? Esto demuestra cuatro tipos de sociedad, y ahí tenemos un ejemplo de lo que podríamos pensar como currículo en nuestras escuelas. ¿En qué tipo de currículo se encuentra su escuela? ¿Es agropecuaria? ¿Es industrial? ¿Es una sociedad del conocimiento? ¿Está todavía en la condición nómada? Bien, los elementos para seleccionar el currículo, elementalmente son tres. Los elementos culturales, porque obviamente, esta esfera que tenemos acá es lo histórico-social y temporal, entonces, será distinto la selección de contenidos, será distinto el modelo de representación, dependiendo del tiempo en que nos encontremos. Entonces, no es lo mismo la edad media, la edad moderna, que esta edad de la información. Entonces, allí hay unas maneras de seleccionar distinto, pero los elementos son los mismos. Los elementos culturales, en donde está arraigada la escuela, los elementos socioeconómicos y políticos, los sistemas de producción de riqueza que queremos y aspiramos, y los elementos políticos. Estos elementos políticos que restringen, obviamente, de una u otra manera, lo que podríamos hacer. Los elementos políticos están representados en política educativa, los elementos culturales en las aspiraciones de la cultura, en la escuela, y los elementos económicos en los sistemas de producción de riqueza. Esto genera unas relaciones internas, que ven ustedes allí en la diapositiva, entonces, entre elementos culturales y elementos económicos, la relación con las disciplinas escolares y las disciplinas científicas. Entre los elementos económicos y elementos políticos, los aspectos que tienen que definir el desarrollo humano y el desarrollo social necesario para esa sociedad, y entre elementos culturales y elementos políticos, la política de educatividad escolar, y la política, esencialmente, curricular. ¿Listo? Por eso, el currículo define una condición de futuro, de allí lo importante. Entonces, en la institución educativa que usted está, ¿dónde se encuentra ubicado? ¿En qué tiempo está? ¿Estamos en el siglo XX? ¿Qué tipo de aspiración queremos? ¿Cuál es el sistema de producción de riqueza de su región, de su país, de su localidad? ¿Cuáles son los elementos culturales que usted quiere preservar, mantener, conservar y generar identidad sobre ellos? ¿Y de qué manera eso se puede bajar a unos elementos de carácter político institucional, que estarían representados en el proyecto educativo institucional, en el plan de área, en el plan de asignatura y en el manual de convivencia? La perspectiva disciplinar que quiero invitar a que piensen es la siguiente. Desde mi punto de vista, toda disciplina escolar y disciplina científica tiene estos cinco elementos. Unos principios, unos modelos de representación, unas normas de actuación, unas técnicas de producción del conocimiento y unos productos derivados de ello. Eso genera unas relaciones internas. Entonces, la relación entre modelos, principios y productos hace referencia al componente investigativo metodológico, que es el que permite avanzar en el desarrollo de esa ciencia. Mientras que la relación entre principios, modelos y normas genera el componente epistemológico, la manera como se construye el conocimiento, las normas, principios y técnicas, el componente ético-social y principios, técnicas y productos del componente tecnológico. Como se ve en la imagen, ustedes encuentran unas relaciones también transversales entre, por ejemplo, modelos y principios que atañen a la comprensión y construcción del conocimiento de carácter declarativo, mientras que principios y técnicas al conocimiento de carácter práctico. En relación a los principios y las normas, pues está el conocimiento de carácter ético-social y político y frente a los principios y los productos, lo que tiene que ver con los sistemas de producción ya de riqueza como tal. El ejemplo que quiero brindarles ahorita con este esquema es en relación, por ejemplo, con las ciencias naturales. El principio fundamental de la biología es la preservación de la vida, la preservación de la vida de cualquier tipo de especie. Y ahí hay unos modelos de representación de cómo se preserva y cómo se conserva esa vida. Por ejemplo, el darwiniano, el lamarquiano, y hay unas normas de actuación en esa disciplina que señalan que es necesario cuidar la vida, que es imposible atentar contra ella y que todo lo que hagamos no la afecte. Entonces hay unas normas también. Y técnicas de investigación alrededor de esta disciplina, pues está el método científico que establece las formas de indagación de esa realidad y de la construcción de conocimiento. Como ciencia, los productos que se obtienen de allí son teorías, leyes, generalizaciones. Incluyamos allí las hipótesis como primer producto. Entonces, hipótesis, teorías, leyes y generalizaciones. ¿Qué rigen esa disciplina? ¿Cuál es el esquema disciplinar de su área escolar? En el caso de tecnología informática, en el caso de lenguaje, en el caso de las matemáticas, es parte de las actividades que tienen que definir ustedes. Entonces, a la hora de pensar el currículum. Bien, con esto terminamos este primer módulo. Queda como trabajo de carácter individual, explicar qué tipo de proyecto social se quiere construir en su institución educativa, donde usted realiza sus prácticas, y qué tipo de competencias son necesarias para desempeñarse en dicha sociedad. Agregaría una tercera, cuál es ese componente disciplinar que usted quiere preservar en el currículo por competencias. Entonces, cuando hablamos de un currículo por competencias, estamos señalando que lo que buscamos es obtener una forma de desempeño humano en un tipo de sociedad que queremos, a través del uso de unos saberes de carácter disciplinar o de carácter histórico-cultural. Entonces, mi invitación es la que usted realice esta actividad y veamos cómo avanzamos. Bien, nos vemos en el siguiente módulo. Gracias.